Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy de vuelta. Tras el episodio con Dani Rovira, tras esa charleta de amigos que se nos fue de las manos y acabó durando tres horazas, y que sé que os ha encantado, me he tomado un tiempo de descanso. Y os voy a reconocer una cosa, me vendría bien un poco más, pero no he conseguido quedarme quieto. Así que aquí estoy, con una nueva entrega del podcast, una muy, muy especial. Y antes de nada, y aprovechando que hablo de episodios especiales, sigo leyendo y escuchando comentarios verdaderamente emocionantes sobre el episodio que protagoniza Carlos Barruso, un músico aquejado de un cáncer terminal y una persona encantadora. Y me he dado cuenta, leyendo diferentes comentarios estos días, me he dado cuenta de que no he anunciado por aquí que esa grabación, la grabación de ese episodio está en YouTube. Es decir, que podéis ver nuestra charla también. Podéis escucharla y verla si buscáis en YouTube lo que tú digas, Carlos Barruso. Buscadlo porque vale la pena, en este caso, tener ese extra del vídeo. Y por cierto, os diré que Carlos sigue dando guerra, sigue tocando y sigue poniendo en pie al público unos cuantos meses después de aquella charla, lo cual siempre son maravillosas noticias. Y ahora voy ya con mis batallitas y ya os digo que se viene chapa. Es decir, ya he estado hablando un rato y todavía me quedo un ratito más por hablar. Lo digo por si queréis saltar directamente a la conversación. En 2016 viví una de las etapas profesionales que recuerdo con más cariño. Fue en aquel año cuando me convertí en una figura familiar para la audiencia trasnochadora de Onda Cero, porque entre semana incordiaba en la parroquia y en No Son Horas y el fin de semana en La Rosa de los Vientos. De hecho, los oyentes se choteaban de mí diciendo que estaba acampado con una quechua en los estudios de la radio de Onda Cero. Estoy muy orgulloso por haber formado parte de La Rosa y pocas veces en mi vida, os lo digo con total sinceridad, pocas veces en mi vida he disfrutado tantísimo como disfruté trabajando allí con Bruno Cardeñosa, con Silvia Casasola, con la tertulia del domingo con Manuel Carvallal, Miguel Pedrero, Lorenzo Fernández Bueno, con Juanjo Sánchez Oro, con Josep Guijarro, todos tíos geniales que me acogieron con un cariño que no voy a olvidar nunca y además hablamos de gente a la que admiro muchísimo y de la que no dejé de aprender ni un solo día de los que pasé allí y todavía sigo aprendiendo ahora solo como oyente. Era un privilegiado por trabajar con ellos, lo sentía entonces y todavía lo entiendo más hoy cuando he hecho la vista atrás. El único pesar que me queda por aquella aventura es que solo duró una temporada porque tras diversos cambios en la emisora me resultó imposible continuar con las condiciones que me ofrecían. Ojalá pudiese haber seguido. Y os hablaba de lo bien que conecté con todos los miembros del equipo de La Rosa pero tuve una química especial con Bruno. Antes de cada programa nos reuníamos solo por el placer de charlar. Nos desahogábamos el uno con el otro y nos poníamos al día. Hay gente con la que conectas y gente con la que no. A mí por lo menos es lo que me pasa y quien me conoce sabe que yo estoy incapacitado para forzar la conexión o para fingirla. O tengo esa química con la otra persona o no hay nada que hacer. Yo no puedo. Y mira que me jode esto. Porque a lo largo de mi carrera profesional he visto a decenas de personas que son capaces de impostar esto como quien se cambia de camiseta. Y les va mucho mejor que a mí. Pero bueno, yo afortunadamente con Bruno sí tenía esa química de la que os hablo y la sigo teniendo. Y seguramente por esa razón en una de nuestras pequeñas tertulias en redacción antes del directo me habló de la esclerosis múltiple. De la suya, de la que él padece. Le habían detectado esa enfermedad con un nombre tan feo después de hacerle una resonancia. Y a partir de aquella confidencia me mantuvo al tanto de su batalla, de sus progresos, de sus baches. Yo, por supuesto, jamás he comentado nada al respecto con nadie que no fuera él. Y fue el pasado 10 de junio cuando Bruno, cuando mi paisano gallego, decidió contárselo al mundo a través de Twitter. Con un par. Y por supuesto, como era de esperar en cuestión de minutos, las redes se llenaron de miles y miles de mensajes de ánimo, de cariño y de energía positiva. Y para cariño el que Bruno me ha vuelto a mostrar a mí. Sí, porque me ha abierto las puertas de su casa y me ha hablado con total honestidad y sin fisuras de esta salida del armario, como la definen los pacientes de esclerosis, y del por qué decide contarlo ahora y también de su lucha diaria. Me ha hablado a mí y ahora os va a hablar a vosotros. Esa es la magia de lo que tú digas. Bruno, amigo mío, eternamente agradecido. Mira, yo estoy grabando ya, si te parece bien. Además, está bien esto que hemos hablado ahora porque realmente quería empezar por ahí. Quería darte la enhorabuena por el paso adelante que diste ese tuit en el que anunciaste que llevabas tiempo luchando contra la esclerosis y que dio lugar a un aluvión de comentarios de gente apoyándote, un montón de cariño que tú agradeciste en numerosas ocasiones. Bueno, hay varias cosas. Una de ellas es que tú sabes, ese tema nunca ha sido secreto. Lo que no ha sido público. O sea, yo lo he podido contar a mi entorno cercano, al que le importa, al resto no. Pero al que le importa, pues lo he podido contar y he sido más o menos abierto, pero no lo he hecho público. Eso fue el momento de hacerlo público, que no respondía a un empeoramiento de la enfermedad, ni a un mejoramiento, ni a nada. Respondía a una fecha y a una ocasión. Pero no era referente a que yo estuviera peor o estuviera mejor. Porque en esto no se está mejor ni se está peor. Se está de más tiempo, de menos tiempo. Y siempre se va a estar de más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y había llegado el momento, se habían quemado varias etapas. Y una de ellas es decirse a mi familia más cercana, que es mi madre. Mis hermanos lo sabían. Y mi madre hace meses que lo sabe y ya, una vez que eso, yo me liberé y había que, digamos, destensar esa parte, ¿no? Y el siguiente paso era de hacerlo en público. Y también sé que es una enfermedad sobre la que hay no solo poco visibilidad, sino que hay un desconocimiento enorme. Pero todo el mundo la ha oído mencionar, pero hay un desconocimiento o una equivocación o... Y a veces es un poco irritante, ¿no? Pero bueno, hay... Pero el desconocimiento o la poca empatía por parte de la gente es tremenda porque... Es una enfermedad que no se desea para nadie. Para nadie. Oye, no es una gripe, esto no es una gripe, esto es muy grave. Y la gente... Y como hay algún caso, y como los síntomas, salvo los muy visibles, que las sillas ruedas, no se ven... Como en casos muy avanzados, ¿no? Claro. Y sí, las sillas ruedas, hay en algunos que se dan desde el primer día. Y otros que no se dan nunca. Antes se daban el 70% de los casos, que ya está bien. Ahora se dan el 20-30, un poquito menos, porque han mejorado los tratamientos, pero no quiere decir que la movilidad haya mejorado para todo el mundo. Yo no tengo la movilidad desde antes, yo llevo cuatro años sin correr. Sin correr, no. Sin andar rápido. O sea que... Claro que la movilidad se perjudica, pero ya no hay sillas, ruedas. Pero aunque no se vea algo, aparentemente, al kilómetro, no quiere decir que no lo haya, ¿no? Has dicho ahora que tu madre lo sabe desde hace unos meses, y eso me ha recordado que cuando yo trabajaba contigo, que de vez en cuando hablábamos del tema, tu madre no sabía nada y la teníais súper protegida, tus hermanos sí lo sabían. Claro. Y habíais decidido no decirle nada a tu madre. ¿Y por qué llega un momento en el que decís, ahora toca hablar? Porque pienso, acertada o equivocadamente, que ya había una serie de síntomas muy poco visibles, pero que ella podía ver y notar. Y entonces, antes de que hiciera preguntas, o antes de que se enterara por otro lado, porque siempre puede haber alguien, un día estoy contigo, y esta es mi madre, y me dice, oye, dotar sobre la medicina hoy. Entonces mi madre diría, ¿qué medicina? Claro, ese tipo de cosas llega un momento en que ya no se pueden salvar o estar pendiente de todo, ¿no? Entonces es una forma de liberarte y de no tensarte con eso, ¿no? Y estaba en Galicia el verano pasado con ella, y digo, lo que me cuesta subir las cuestas, tú sabes en Galicia que hay muchas cuestas, ¿no? Sí. En todos los sitios. Entonces, lo que me cuesta, lo que me cuesta, voy cojeando, un primo mío que va con boletas me decía, más cojo que yo, claro, no sabe. Pero ese tipo de cosas, bueno, pues es una forma de acabar con esas cosas y que tampoco se merece mi madre que se entere por otro lado. Claro, tú tenías mucho miedo de eso, de que se enterase por un despiste o porque alguien se lo dice y no eres tú. Se lo dijera, entonces, bueno, pues había que decírselo. Luego, ella no había notado ciertas cosas que yo pensaba que se habían notado. Por un lado, estupendo, y por otro, me podía haber callado. Igual, pues igual sí, igual no. Pero bueno, también a Madrid venía poquito porque yo la protegía, ¿no? No quería que me viera subir escaleras, no quería que me viera ir al médico, ese tipo de cosas. Bueno, pues ese tipo de protección, al ya no estar, digamos que descensa la situación, no tu cuerpo, tu mente, que no, pero descensa un poquito. Y son etapas que hay que pasar y que hay que atravesar. Igual que no hay que pasar la etapa, creo yo, en mi caso, de cuando me pasa a decírselo, porque no se lo merece tampoco mi madre, ¿no? ¿Y ella cómo se lo tomó? Porque normalmente la gente que no está familiarizada con el término, lo primero que se le viene a la cabeza es Stephen Hawking y el ELA. Exacto, sí, 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 sí. Uno de los mensajes que recibí, después de hacerlo público, la mayor parte de gente, no, la mayor parte de gente no, todos, son mensajes de cariño, de apoyo, pero hay algunos que dirían, ¿ya compartes algo con Hawking? Digo, no, no comparto nada, no comparto nada, ni siquiera enfermedad, no, no, no lo comparto. No tengo eso, no, pero sí que la gente lo equivoca con eso. Por el nombre, no sé por qué la esclerosis lateral amiotrófica tiene el nombre de esclerosis. Lo mío tendría sentido etimológicamente hablando, el otro no. No, los primeros síntomas sí son muy parecidos, pero el ELA va a toda velocidad y esto no va tan rápido, ¿no? El ELA es muy destructivo, es muy, en dos años ha podido destruir tu vida por completo. Claro, el tema con Stephen Hawking es que tiene uno de los casos de ELA, tenía uno de los casos de ELA más lentos de la historia, ¿no? Sí. O sea, el declive era el mismo que el de un enfermo de ELA, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más lento y por eso vivió tantos años, eso es lo que tengo entendido, ¿no? Stephen Hawking tenía una versión, entre comillas, benigna de eso, ¿no? Que no es nada benigna, pero sí que la hacía vivir más. Pero lo cierto es que, por ejemplo, la asquerosis múltiple, si es neurológica, el ELA no es neurológico. Porque afecta más, hay cosas, pero la asquerosis múltiple, hay mucha gente que sigue pensando que es una enfermedad de los huesos y sigue pensando, para nada, no es una enfermedad de los huesos. Claro que tiene una influencia no sobre los huesos y sobre las articulaciones, sobre los músculos, porque las señales que del cerebro no llegan rápido o no llegan. Hay como interferencias en el camino intermedio. Pero no es una enfermedad de los huesos, no se deteriora el hueso, no se deteriora el brazo, la pierna, no. No se cogía porque te falla el fémur, es porque te falla el cerebro, te falla la neurona y que es la enfermedad, es neuronal. Y en el ELA los primeros síntomas pueden ser muy parecidos, pero, por ejemplo, en mi caso fue, en cierto modo, una liberación el diagnóstico porque los síntomas eran muy parecidos y una liberación, entre comillas, porque ya tenía que ser una de las dos cosas. O era asquerosis múltiple o era ELA, porque ya estaba tan claro y entonces entre las dos opciones te quedas con la asquerosis múltiple, ¿no? Evidentemente, porque tiene largo recorrido, aunque es muy jorobada, pero es que la otra es, yo creo, el peor diagnóstico que existe en el mundo. Yo creo que el peor. Sí, porque aparte de que es una sentencia de muerte, es una sentencia de muerte lenta y dolorosa, ¿no? Sí, 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 sí. Y invalidante en el sentido de que la persona que lo tiene, todo, le pasa todo. Aparte de lo que se puede ver, no anda, no ve, no tal. Deja de tragar. Claro. Todo. Es una enfermedad que tiene mucha afección en el sistema respiratorio. Es como que de los pies hacia arriba va fallando todo, ¿no? Todo va mal. Va fallando todo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, lo que es la digestión, lo que es el comer, el proceso de comer, una persona con esclerosis puede tener sus problemas porque influyen muchos músculos, pero bueno, puede hacerlo. Una persona con L.A. sufre mucho, sufre mucho porque se atraganta en exceso, no puede hacer sus necesidades, no le funciona el intestino bien, bueno, es terrible el L.A. Hablábamos de esto, de la confusión entre el L.A. y la esclerosis por el momento en el que le dices a tu madre que lo que tú tienes es esclerosis múltiple. Sí, pero mi madre, en ese sentido, como ha trabajado en hospitales toda la vida, no tenía… ¿Médico o enfermera? Celadora. Celadora. Pero no… Bueno, pero es parecido a enfermera, ¿no? Sí, 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 sí. Pero no… O sea, tenía la suficiente información para saber que no era lo mismo y que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, se lo ha tomado como una madre. Sí, pues… Y al día siguiente ya estaba muy petiente, ¿a qué hora te has levantado? Porque con WhatsApp se puede ver, ahora me espía, te has acostado a tal hora, te has levantado a tal hora, te has… Bueno, son las cosas de la madre que hay que permitirlas y no pasa nada, ¿no? A ti te tienen arropadísimo porque yo sé que tus hermanos estaban haciendo un placaje importante ya contigo en aquel entonces, cuando estaba yo contigo. En aquel entonces, ahora y mañana. Y mi hermana, por un lado, más coherente… Pero tu hermano… Pero mi hermano es todos los días, a todas horas… Bueno, eso se agradece porque una de las cosas que yo he tenido, muy buena en esto, que yo no sé, no hay cosas buenas, solo habría una cosa buena y es no tenerlo, ¿no? Pero una de las cosas buenas que he tenido es que he tenido una red de familiares y amigos muy grande y que me han protegido. Y los familiares han sido muy importantes porque mi hermano, por ejemplo, mi hermano, ha estado en todo. O sea, incluso me tenían que hacer una revisión médica, una cosa sin sentido, una cosa menor, y aquí estaba. Y no es aquí estaba que venía el médico y venía desde la acera de frente, no, no, se venía desde 350 kilómetros. Ostras, para cada revisión. Para cada cosa. Luego, con el tiempo, le tuve que decir yo, mira, Ismael, igual si no llamas todos los días a las 9, no pasa nada. No me va a pasar nada, ¿no? Entonces, bueno, pero por otro lado, se agradece un montón, ¿no? Mi hermana es… Cuando te coge, te coge, pero es distinta, ¿no? O sea, que cada uno cumple su función. Y los amigos me han ayudado un montón. De hecho, fueron amigos los que me pidieron decirlo en la radio. Fue una decisión muy repentina, muy rápida, ¿no? Pero yo lo iba a decir un sábado y fueron ellos los que me pidieron decir un domingo para estar… Presentes. Claro. O sea, y son los amigos los que han estado… Los que estuvieron los primeros días cuando yo fui a urgencias, los que estuvieron los mismos médicos, los que estuvieron en los diagnósticos, los que estuvieron un poquito en todo. Y yo me he podido proteger con ellos. Una de las cosas que yo he aprendido de todo esto, y no solamente esa y con una enfermedad, es en todo. Es que las personas tenemos que pedir. Sí. Que no se nos caiga la cara de vergüenza por pedir. Al contrario, pidiendo algo, estás haciéndote tú un favor, porque te van a ayudar, y estás haciendo un favor a la persona que va a poder prestar su ayuda, que no es nada especial. No le vas a cambiar la vida por eso. Y bajarse y decirle, oye, estate pendiente de mí, porque me puede pasar esto, me puede no pasar esto. Oye, voy a salir de casa, pero hace una ola de calor. ¿Me puedes ayudar o puedes estar cerquita de mí? No ayudar en el sentido de que me tenga que llevar, pero sí está cerca de mí. Y en ese sentido, yo he tenido siempre esa red de amigos y familiares. Y yo creo, una de las recomendaciones que yo puedo hacer es que todo el mundo se la busque y la tenga, porque es lo mejor que te puede pasar. Es muy tópico decirlo, pero… ¿Tú lo has aprendido ahora? ¿Has aprendido ahora a pedir con la enfermedad? Sí, sí. O sea, antes me equivocaba y no lo hacía tanto, confiaba más en mí, pero lo he aprendido más ahora. Y un poquito por obligación, porque a veces no queda más remedio que hacerlo, ¿no? O sea, lo he aprendido ahora y tendré que aprenderlo todavía más. Pero para mí es importante. Yo no hubiera llegado hasta aquí si no llegase porque haya pedido. Y no he pedido nunca cosas imposibles. He pedido, pues, acompáñame a tal sitio, ven a tal sitio, ayúdame en esto, voy a ir en la calle, pero no me atrevo, ayúdame que tenga una resonancia, que tenga una prueba médica, que… Ese tipo de cosas antes las hacía solo. Ahora siempre hay que hacerlas con alguien. Pero te haces el favor a ti mismo y se lo haces a la otra persona. Porque quieren ayudar, la gente quiere ayudar. Imagino que a raíz de hacerlo público mucha gente que, a lo mejor viejos amigos que no sabían nada, se han puesto en contacto contigo y lo mismo, te han dicho para lo que necesites, aquí estoy, pídemelo. Todo el mundo. O sea, no hay ni una sola excepción. Ni una sola. O sea, no hay un mensaje. Y fíjate que me decían, bueno, tienes que estar preparado para cosas buenas y algún comentario negativo. No ha habido ninguno. Estoy preparado para todo eso, pero no ha habido ninguno. Y gente que conoces, gente de la que sabes, que se presta. Y es muy lógico porque es una enfermedad rara, pero es una enfermedad que tiene mucha gente. Pues mi prima, mi hermano, mi padre, mi madre, le pasó, le ha diagnosticado esto, está así, está así. Y te encuentras que es mucho más común de lo que te crees. Y la gente se ha portado estupenda. Tanto la que no conozco como la que conozco. Todo el mundo. En tu tuit decías que todo empezó en una tertulia. Sí. ¿Cómo fue? Lo que es el diagnóstico, digamos. Y posiblemente la enfermedad estaba ahí antes. No se desencadena ese día, ¿no? Pero ese día se dio una serie de condicionantes que a mí me hacían sentir mal. No un dolor insoportable, porque yo volví a casa tras la tertulia. Pero yo notaba que iban cosas mal en el cuerpo, que yo no iba recto andando cuando salía de la tertulia, que estaba mareado, que... Y había una serie de síntomas que no me gustaban. Entonces esperé unas horas y le dije a una persona de la tertulia, a Miguel Pedrero, oye, sigo encontrando a Raro, acompáñame al médico, voy a urgencias. Y fui a urgencias, me trataron muy bien en ese sitio de urgencias. Me hicieron una serie de pruebas, me dijeron que no notaban nada, pero que me pedían ser ingresado. Luego, como era un seguro privado que acababa de darme de alta, me dijeron que no me podía ingresar. Me llevaron a una ambulancia a la pública, al Ramón y Cajal. Me atendieron ahí, me hicieron una serie de pruebas, un TAC, una serie de pruebas, y todo estaba neurológicamente bien. Me dieron en alta, pero comenzaron una serie de valoraciones que me tenían que hacer. Y después de muchas pruebas, en la resonancia sí salió esto. Pero fue una tertulia, pero el hecho de encontrarme mal y encontrar que había muchas cosas que me iban mal. La parte derecha del cuerpo iba peor, se me estaban durmiendo las piernas. No era capaz de... Es muy angustioso, porque a todo el mundo le pasa una ocasión. No estoy andando recto, pero no había forma de concentrarse. Te concentrabas, intentabas andar recto y te ibas a un lado. Y ese tipo de sensaciones son muy angustiosas. Como si estuvieses ebrio, ¿no? Sí, sí, es un poquito como se puede equiparar. No la sensación del estar ebrio, pero que el cuerpo no responde o responde por su lado, como cuando estás ebrio. Lo que pasa es que cuando estás ebrio no te das cuenta, o te importa bien poco, y aquí te angustia. Y entonces, eso, como no se iba, fui al médico. Fui a urgencias por eso. Y fue en una tertulia, hablando en una tertulia, se notaron una serie de cosas, y yo noté una serie de cosas. Pero hablando, o sea, se notaba... El oyente, si se fija, podría haberlo notado. No lo sé. Hombre, el oyente, si se fija, como el oyente no ve, igual no es lo mismo que si ve, ¿no? Claro. Entonces, no lo sé, el oyente, si se fija, lo único que se te da cuenta es... Me refiero a si te había afectado a la adicción, si tú no notabas que... No, pero yo podía notar, pero una cosa es el reflejo público, no, pero por dentro se notaban cosas porque es todo la conexión muscular, digamos, y todo es un músculo. O sea, el corazón es un músculo también, y lo mueve un músculo. El brazo lo mueve un músculo, es una señal primero. Y todo funcionaba mal, todo, 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 sin excepción. Entonces, pues, al funcionar todo mal y no curarse, y no salir de eso, es cuando decidí unas horas después ir a urgencias. Imagino que allí lo que te dirían es, bueno, tenemos que hacer pruebas. No se aventurarían a decirte nada sin hacer la ristra de pruebas posterior. Exacto. Por un lado está, yo tuve en dos consultas de urgencias, la privada, que me hicieron, y pasé muchísimo miedo, el TAC. El TAC está vinculado a una serie de cosas, al cáncer, y cuando te hacen una radiografía del cerebro, en cierto modo, que es el TAC, pues te asustás mucho, y cuando tardé en llegar la resolución, el informe, te angustias mucho, yo pasé mucho miedo ese día. Pero estás ahí, y dices, bueno, el TAC ha salido bien, no hay ninguna lesión grave, grave y instantánea. Un ictus, un derrame cerebral, no hay eso. Pero había algo. Y sí que fue la prueba más emocionalmente más dura, el hecho de, cuando me dan para irme de la privada a la pública, una ambulancia, el conductor le da y dijo, jolines, estoy harto de escuchar ambulancias, y ahora soy yo el que va adentro, ¿no? Y esa sensación sí es muy, es dura, ¿no? El conductor me vio bien y me dice, siéntate aquí al lado de mí, no necesitas la camilla. Claro, pero yo me sentí ahí al lado, el tío con la sirena puesta, evidentemente haciendo su trabajo. Y yo, oye, llegamos en cinco minutos, atravesamos la castellana, o sea que... Llegamos rapidísimo y el Ramón y el Jal me atendieron instantáneamente. Me hicieron una serie de pruebas en el momento, pero dije algo o notaron algo o vieron algo que no les convencía. Y una serie de pruebas más que no son instantáneas. El Doppler, la resonancia... ¿El Doppler qué es? El Doppler loco es que te miran las arterias que llegan al cerebro. ¿Y cómo te las miran? Con una especie de cámara, pero se accede a la imagen... ¿Catéteres? No, todos hemos visto la imagen esta de... Esta especie de gel transparente, blanco, viscoso... ¿Que te lo inyectan? En la cabeza te lo ponen. Ah, vale. Y entonces meten la cámara ahí y la cámara, digamos, que se mete para adentro y capta. Hacen una serie de ruidos, pero los ruidos los transforman en una serie de imágenes. Y yo estaba bien. Pero eso no te lo hacen en el momento, te lo hacen con horas, digamos. El jueves, siete a las catorce horas. Y te lo hacen y todo muy bien, todas las pruebas han ido muy bien, menos la resonancia. Y en la resonancia, que es donde se capta esto sobre todo, ahí ya aparecían las placas, lo que se llaman las placas, que son las partes de neuronas que se han muerto. Y le llaman múltiple porque son muchas. Y al ser muchas, se juntan y la esclerosis se ve con un agujero, con una placa, con una cosa brillante. Pero es por eso que le llaman múltiple. Son muchas, pero pequeñas lesiones. Pero al estar juntas, pues por eso le llaman ese múltiple. Y luego está, para confirmar ese diagnóstico, la punción lumbar que te hacen. Entonces, la punción lumbar consiste en que te claven una aguja en la columna. Sí. Pero claro. Es dolorosísimo eso, ¿no? Es que hay gente que dice que es lo más doloroso del mundo. Y otra gente que he oído que dice, bueno, tampoco. Es terrible. Yo lo pasé terrible. Supongo que depende en cada caso. Porque en mi caso no podía ser con anestesia. Ah, vale. Era sin anestesia, directamente te clavan. Eso en la columna. Y hace mucho daño. Hace muchísimo daño. Y evidentemente cada uno lo sufre de una forma, ¿no? Hombre, sin anestesia yo creo que todo el mundo lo tiene que sufrir de la misma, ¿no? Pero la enfermera sí me dijo, ¿te vas a acordar de nosotras toda la vida? Toda la vida. Pues es verdad. Pues es verdad. Todavía tiene las caras ahí frescas, ¿no? Pero luego también descubres que la gente es maja, la gente es buena. El médico que me lo hizo, porque el médico me explicó todo, se le notaba que sufría al hacerlo. Se le notaba. O sea, sabía que era una cosa dura. Y cuando acabó, cuando acabó, después de muchos, dijo, ya está. A mí en ese momento hubo tanto dolor que me dieron ganas de darme la vuelta, pero como era un médico guapa, pues... Pero claro, fue muchísimo dolor. Fue muchísimo dolor. Y en esa prueba lo que hacen es, al sacarte un poco de líquido de la columna, en el líquido hay una serie de bandas que se ven, que yo no entiendo cuáles son. Pero esas bandas, si tienes esclerosis, se marca de una forma diferente. Entonces, analizan eso, analizan esas bandas de líquido, hace falorra, de quidio. Y al analizarlo, confirman el diagnóstico anterior. Y en mi caso se confirmó. Ya. Y cuando, en el momento en el que te dicen, mira, lo que tú decías, tienes estas dos opciones. En el momento que tú te sientas con la doctora y te dice, bueno, Bruno, ya hemos analizado todas las pruebas. Y hay estas dos posibilidades. No. Nunca me dijeron que había dos posibilidades. Solo valoré yo. Ah, vale. O sea, hubo dos diagnósticos, digamos. El primero, al dar resonancia. Porque a mí me llamaron del hospital para decirme, oiga, tiene que hacerse otra vez la resonancia. Digo, ¿y por qué? Y dice, ¿no lo ha explicado el médico? Digo, no, tengo hora mañana. Ah. Se habían adelantado. Entonces, cuando yo fui al hospital, nadie me supo explicar ahí nada. Al día siguiente fui al médico. Una angustia de la leche. Y entonces ahí sí te dice, te han pedido hacer otra vez la resonancia para ver si sale lo mismo. Porque lo que ha salido es esto. Ha salido una serie de síntomas de enfermedad que la asquerosis múltiple no es el nombre técnico que tiene. Es una enfermedad desmilianizante. Desmilianizante. Sí, que la mielina de las neuronas, el aceite de las neuronas, digamos que se pierde, ¿no? Sí. Y entonces eso es lo que te dicen. Y ahí, ahí el primer diagnóstico. Y el segundo, es unos meses después, otra neuróloga que te dice el diagnóstico en función del análisis de la punción lumbar. Y ese segundo diagnóstico confirma el primero. Es en el periodo entre los dos, cuando yo tengo el miedo, digo, bueno, ¿y si lo que me han visto es ELA? Porque solamente había esas dos posibilidades por los síntomas, por la clínica. Solamente había esas dos posibilidades, pero nunca me dijeron lo del ELA. Nunca me dijeron esa posibilidad. Es un miedo personal que se tiene, ¿no? Pero nunca me dijeron, tienes estas dos posibilidades, puede ser o esto o lo otro. No, me dijeron, o es esto, o es... No tenemos ni idea. Ictus. Pero el ictus lo utilizan para todo. El ictus es una falta de riego. Y lo habían descartado con el TAC, ¿no? Sí, no, pero el ictus es consangración. Ah, vale. Pero el primer diagnóstico que tuve fue de ictus. De falta de riego. Porque hay muchos tipos de ictus y de grados. Una cosa es un ictus grave, consangrado. Y otra cosa es un ictus insangrado que no se percibe en el TAC. El sangrado. Y al no percibirse en el TAC, pues puede ser, claro. Entonces, el primer diagnóstico que tuve fue de ictus lacunar. Un ictus pequeño. Una falta de riego que me ha generado esa sensación de inestabilidad, de... Desorientación. Exacto. Así, síntomas que son muy parecidos. Pero, ojo, también es un diagnóstico que tienen muchas personas con lo mío. Lo mío es un diagnóstico que viene después de una serie de pruebas. Y el primer diagnóstico que tiene casi todo el mundo es ictus. Porque se parece bastante. Y el momento en el que se confirma y te dicen lo que tienes es esto, ¿tú eso cómo te recuerdas cómo reaccionas o qué piensas? Es decir, yo soy de pensamiento lento, ¿no? O sea, hay dos momentos que es cuando me lo dicen por primera vez, el impacto es brutal. Porque dices, jolín, me acaba de cambiar la vida. Pero yo estaba como oído. Yo recuerdo que estaba, que lo conoces tú, con José Manuel Esquivano, que es el que hace la serie de cine en el programa de radio. Yo estaba con él y me lo dijo el médico estando con él. Que, pobrecillo, eso se lo llevó él, ¿no? Y yo estaba idiotizado. O sea, lo que me acaba de decir era muy grave. Pero yo estaba un pensamiento que no lo puedo definir. Incluso cuando mi hermano llamó para decirme, bueno, ¿qué te ha dicho el médico? No, me ha dicho esto. Y dice, anda, pásame con José Manuel a ver si lo has escuchado bien. No se lo creía. O sea, no se lo creía. Claro. Dice José Manuel, sí, lo has escuchado bien y lo ha escuchado bien él. Le ha dicho esto. Esquerosis múltiple. Y, claro, en ese momento tienes miedo, evidentemente. Sabes que tu vida ha cambiado en ese momento, pero seguramente es el efecto del día a día, de los días posteriores. Y también el hecho de sentirte bien, relativamente bien, hace fuerza. En el sentido de, bueno, pero no me pasa nada. Claro, es que esto nunca hace efecto el primer día. Es un progreso, es progresivo, no es… Es gradual. Es gradual. No hay una fecha a partir de la cual tú estés peor, ¿no? Entonces, bueno, pero cuando me lo confirman, se produce esa doble reacción. Una que al no ser rela, te liberas y por otro dices, bueno, se confirma que la vida me ha cambiado y a partir de ahora tengo que estar medicado toda mi vida, el resto de mi vida, cuidándome el resto de mi vida. ¿Me puede pasar algo el resto de mi vida? ¿Me puedo quedar inválido cualquier día del resto de mi vida? ¿Puedo perder el trabajo cualquier día del resto de mi vida? ¿Y me puedo quedar ciego el resto de mi vida cualquier día? O sea, cualquier día es la inseguridad de que cualquier día todo puede venirse abajo. Eso, evidentemente, no lo quiero. Tiene una parte buena porque te hace vivir y sentir más el día a día, pero por obligación, no porque te hayas tenido la iluminación y… Es porque no te queda otra. No te queda otra, ¿no? Y tienes que vivir más el día a día y ya está, ¿no? Pero hay mucha angustia porque, evidentemente, piensas en una serie de gastos, piensas también en una forma de vida que no se rompe, pero se puede poner en riesgo, claro, porque ya no eres el mismo. Físicamente vas a rotar una pérdida de capacidades, de fuerza, de capacidad de poder… Antes podía leer cinco horas seguidas, ahora me caso. ¿Puedo leer cinco horas? Claro que puedo, pero tengo que parar. Igual que ¿puedo andar cinco horas seguidas? Seguidas no. Puedo andar lo que andaba en cinco horas, pero necesito quince porque tengo que andarlas en cachitos. O sea, ese tipo de cosas, y eso se traslada a todo, a todo, absolutamente a todo, ¿no? En la vida. Es que cuando dices la enfermedad de las mil caras, esta no tiene mil caras, tiene cien mil, porque puede afectar a todo. Entonces te cambia totalmente la vida. Y Jolines, y de repente, el otro día cuando lo dije en antena, que fue un pronto, porque si lo piensas, al final te rebaja, ¿no? O sea, hay que reflexionarlo, pero no hay que dejarle en la nevera el pensamiento. Y dices, bueno, de repente, por un lado, es bueno porque tengo que hacerlo, pero por otro lado, he pasado a estar en la división de la gente enferma y de la gente que le pasa algo. Y sobre todo es el hecho de no saber, no dentro de 24 horas, qué puede ser de mí, sino dentro de cuatro minutos o 24 segundos, qué puede ser de mí, ¿no? Pues igual, ya no puedo andar en 24 segundos y ya no puedo andar el resto de mi vida o ya no voy a ver el resto de mi vida o voy a cerrar los ojos y cuando los abra no los puedo abrir o cuando los abra veré negro y cómo escribo y pienso, ¿y cómo escribo? Hay una serie de problemas de coordinación, yo puedo escribir, pero evidentemente ya donde pones A, pones B, vuelves atrás, vuelves a poner B. Entonces, hay que corregir mucho más. Hay una serie de cosas que, por eso te equivocas en cosas rápidas que no te importan, pero cuando escribes te llevas un angustio cuando trabajas en la radio y tienes que concentrarte mucho más en lo que estás haciendo. Tienes que estar al 100% de los sentidos. No puedes hacer dos cosas a la vez. Tienes que potenciar la atención sobre todo lo que estás haciendo. Cosas tan ridículas o tan poco significativas como, por ejemplo, ¿dónde estoy yo? Ahora te estoy viendo detrás de ti y está una ventana. La gente no sabe que una ventana significa que hay una serie de luces y que eso se equivoca en tu mente, que te da una serie de información rara, distinta. Pues sí, eso pasa. ¿Cómo se verbaliza eso? No me lo pidas. ¿Qué se puede hacer? Claro que se puede, pero es jorobado. No es jorobado. Por ejemplo, mover la cabeza y estar oyendo constantemente el cuello. O que ahora estoy bien y me muevo bien, pero cuando me levante las rodillas me van a doler un montón. Hay una cantidad de cosas. Son tantas cosas. Cuando dices ¿en qué te cambia la vida? En todo. En todo. Tengo, tú lo ves en mi casa, miles de libros, miles de libros. Doy fe. Y ya no, antes le daba un valor, digo, esto es mi lucha, ¿no? Mi lucha ya no es esa. Ahora es mi estorbo. Sí. Un poco, porque dices, y si las cosas van mal, ¿dónde meto todos los otros libros? Pero también el tenerlos es lo que te impulsa a seguir luchando y seguir haciendo cosas. Y ojo, que yo soy un afortunado, porque yo tengo, es decir, no gano como otros, pero gano más que otros. Y tengo más, y tengo cierto conocimiento. Y yo he tenido la suerte de poder decir públicamente lo que me pasaba. Otros no tienen esa suerte. Y encima recibir el apoyo y el cariño de tantísima y tantísima gente que no me imaginaba que me iban a ayudar. O sea, con sus palabras. Y si la gente lo supiera, la fuerza que tiene unas palabras, no lo sabe, ¿no? Pero todos y cada uno de los mensajes han tenido una mella buena en mi vida. Pero bueno. A mí me hizo mucha ilusión ver la reacción. Me sentí muy orgulloso cuando vi el tuit y me hizo mucha ilusión ver la reacción de la gente porque creo que la audiencia, una parte de la audiencia es terriblemente injusta contigo. Que es otra de las muchas razones por las que yo siento una gran admiración por ti y por tu trabajo. Y es que sé que llevas años y años trabajando un poco contra los elementos. Un poco con mucha de la audiencia fiel de tu programa sin darte la oportunidad que te mereces. Yo a veces he sentido y creo que tampoco es injusto un poco de comparación con el pasado porque yo cogí el programa de una persona que el programa ya existía, el presentador había fallecido y yo cogí el programa. Evidentemente hay una comparación. Me gustaba más antes pero no me pide ser como él. no, no le voy a traicionar y nada que he hecho ha sido con intención de traicionar pero evidentemente tampoco me va a traicionar a mí. No voy a hacer algo en contra de mis ideas y tampoco es bueno, pues hago el programa como buenamente sé y puedo. Eso por un lado. Por otro, sí que hay una serie de críticas, ha habido una serie de críticas que están fundamentadas en eso, que también son ideológicas, que son políticas, que son más que políticas, sociales, ¿no? Más que bueno, pues no estoy a favor de que existan pobres en el mundo. No me pidas que lo esté pero es que tampoco el que estaba antes estaba a favor. No le dibujes tú lo que era, ¿no? Pero me critican por eso, ¿no? Y ha habido mucha lucha y si la gente supiera y yo he cobrado no menos que lo de antes sino infinitamente menos infinitamente menos entonces yo en ese sentido sí me siento orgulloso de lo que he hecho sí que ha habido un poco de injusticia y digamos que para que haya un poco de justicia en lo que han dicho he tenido que estar enfermo no quiero, ¿no? Pero la verdad es que quizá por eso me ha sorprendido tanto, ¿no? la reacción ojo que la reacción no depende de eso depende de que la gente es buena sobre todo es buena y ha pasado un mes desde que lo dije pero como ahí están los mensajes los de la radio los personales está el Twitter de aquí el que ves el mensaje privado en el Facebook están las solicitudes de mensajes hay muchísimos y siempre vas descubriendo cosas nuevas y mensajes nuevos y todos son buenos todos son incluso el otro día en Instagram y solicitud de mensajes no sé cuántos y digo ¿qué es esto? ¿no lo sabías que había una bandeja oculta? claro no lo sabía y empecé a leer y empecé a leer y eran todos estupendos pero tan estupendos que la gente yo soy fisioterapeuta te recomiendo tal la gente prestándose a colaborar y ayudar pues bueno estoy estupendo qué pasada y cómo se percibe eso es decir qué sientes tú cuando ves el aluvión cuando empiezas a ver todo lo que te dicen toda la energía o sea es una energía que realmente atraviesa la pantalla realmente llega a ti claro te levantas al día siguiente de otra forma evidentemente y no te levantas de otra forma sino que ya en ese momento lo ves de otra forma hay un sentimiento dual ¿no? yo lo he comentado al comienzo de verano eso quiere decir que físicamente me he sentido un poquito peor ya entonces claro con el tiempo dices pues igual tenía que haberlo hecho a final de verano ¿no? pero bueno ese tipo de cosas no las ves en el momento entonces la sensación que tienes es que es precioso lo que me han dicho pero me lo han dicho porque estoy enfermo que ojalá no me lo hubieran dicho ojalá sí bueno dice estoy enfermo y eso no se no se corrige y he tenido la ocasión de que me lo digan sin pedirlo yo no les he pedido nada y fue hacer el comentario y al instante pero al instante un aluvión de mensajes cuando digo yo yo que soy muy exagerado tú lo sabes ¿no? cientos, miles no es que son miles es que son científicamente miles y me acuerdo que yo lo pensaba el día de antes digo no tengo que responder a todos los mensajes que me escriban digo es que es imposible es imposible y he respondido a los mensajes en directos a los mails y a algunos que por lo que cuentan pues a mí me pasa esto a mí me pasa lo otro pues por obligación pero no puede responder a todos pero es que son son miles no es una exageración esta vez no he exagerado miles de mensajes pero miles es que digo miles y puedo decir decenas de miles igual igual ahí ya exagero pero es una es una y un mes después sigo descubriendo mensajes y que siguen llegando y luego siguen llegando pero es que luego sigo descubriendo mensaje de tal y pues a fecha dices pero si me lo mandó hace tres semanas pobre tío pero yo no lo he visto ¿cómo puedo decirle? pues es que no lo he visto lo siento no lo había visto pero la sensación es muy buena y me han dado un regalo un premio algo que no esperaba y es algo que va conmigo y va a ir conmigo siempre ¿no? es que realmente yo creo que cuando llevas un tiempo trabajando en la radio y siendo más trabajador de la radio que oyente no te das cuenta del cariño que te puede coger la gente y de la compañía que le haces y de que a lo mejor esa gente que te está mandando buenas energías y tal te ven como un amigo es que les has hecho mucha compañía eso es un poco la sensación que he recibido ¿no? porque te escribe la gente como devolviendo eso es lo que tú has hecho por él digo no, yo no he hecho eso por ti tú lo estás haciendo he hecho mi trabajo bueno por lo que sea pero es verdad hay la sensación de devolución de algo ¿cómo no te voy a decir estate bien y lo que necesites y tienes todo mi cariño que va a decir la gente te voy a solucionar te voy a curar no, no lo va a decir se ponen contigo viajan contigo y dices ostras es que hay un agradecimiento en la gente es que un día digo un día tengo que publicar todo lo que he recibido y un día lo haré porque ha sido precioso o sea hay comentarios a mí se me han quedado las reglas muchas veces no es para menos es que dices ostras y esta persona que tiene una vida estupenda porque evidentemente con las redes sociales pues puedes investigar un poquito a Funanito y ves la foto con los hijos ves la foto con el viaje que ha hecho a Zagreb ves la foto tiene una vida normal una vida de sufrimiento la mayor parte de gente de trabajar y luego de darse algún premio que se lo merece ¿no? y dices jolines yo querría tu vida y me estás dando la vida a mí ¿no? ostras y yo he llorado muchas veces de alegría por las cosas que me han dicho y muy emocionantes es que no es que no puedo decirlo de otra forma ¿no? y he leído cosas que digo pero bueno ¿qué me está diciendo esta persona con lo que tú has hecho por mí? te dice con lo que tú has hecho por mí digo yo no he hecho nada por ti es increíble pero gracias porque ahora lo necesito que me lo digas ¿no? y ahora tú lo estás haciendo por mí diciéndomelo ¿no? y algunos de los comentarios que te que te han mandado a raíz del anuncio son de ilustres como por ejemplo el último protagonista de este podcast que es Dani Rovira ah también que me consta que es súper fan de La Rosa de los Vientos y que además es el protagonista de Cien Metros que es la película de Ramón Arroyo en la que se relata más o menos lo que tú has vivido claro hay una historia bonita con Ramón Arroyo porque yo a Ramón Arroyo lo conocí lo tuve en el programa pero le tuve antes de salir del armario yo se lo dije le dije mira te tengo pero yo no he contado nada ni a mi familia ni nada él respetó totalmente yo le hice una entrevista pero fue una entrevista en la cual hay una parte que se ve y una parte que no se ve y es que los dos sabemos el secreto ¿por qué me implicaba tanto con él? porque estaba viendo lo que claro lo que él decía y su su ejemplo es muy ilustrativo muy es iba a decir bonito sí es bonito en cierto modo porque es una persona que el médico le dice no vas a correr ni 100 metros y dice que no voy a correr ni 100 metros te vas a enterar hizo un Ironman le costó muchísimo esfuerzo pero pero lo hizo y y es un ejemplo de ojo y el Ironman no es correr es correr es nadar en bicicleta es una salvajada yo lo pienso y ya me canso claro claro pero y es un ejemplo de de superación y Dani Rovira hizo el papel de él en la película que un poco representa su vida y Dani Rovira se implicó muchísimo porque está implicado en muchas causas sociales pero en esta tuvo una mayor implicación por el hecho de que bueno pues como contaba en la película era una persona real y la y tuvieron mucho contacto Ramón Arroyo iba mucho a la al a rodaje de la película hablaban entre ellos y y se implicó Dani Rovira y entonces el mensaje de Dani Rovira es rendirse no es una opción que es el título del libro de Ramón Arroyo en donde cuenta un poco toda su 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 vivencia que se puede resumir muy bien en esa en esa frase rendirse no es una opción no o sea hay todas las opciones menos rendirse y evidentemente luego te puedes rendir sí te puedes rendir y el día que me den una baja total pues que igual llega ese día algún día o una igual me rindo prefiero no rendirme prefiero que no me den nada prefiero que me ayuden evidentemente pero igual me me rindo pues ahora gracias a eso no me no me rindo y subo las escaleras y y hago mis necesidades igual y hago mi comida igual que me quemo porque las manos en la coordinación no funcionan pero como la sensibilidad está un poco fastidiada pues pues que salte la el aceite porque me va a quemar menos que que a ti no es una prueba de verlo nada nada igual que dice Ramón Arroyo ojo que tienes que ir sin múltiple pero no corras un Iron Man y dice no no hagas de comer y te quemas como el aceite son cosas un poco ilógicas pero bueno ese tipo de cosas pasa y Daniel Rovira era el papel que hace yo hay muchas escenas de esa película que me costó mucho verla eso me imaginaba es lo que te iba a preguntar mucho verla es más es que me costó a mí Ramón Arroyo me 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 mandó una entrada me invitó me lo dijo me llamó dije déjame que me lo piense él lo respetó y yo le dije no estoy preparado para para verla pero hubo un día en en Almería que tenía una tarde un hotel porque tenía una conferencia por la tarde y ese día no me apetecía y en Almería hace mucho calor era verano y me quedé en el hotel porque viene muy bien las horas de cama horas de relax no de dormir que también viene bien pero el relax físico también es muy importante entonces estaba con el mando y en uno de estos canales que hay en los hoteles echaban rendirse no es una opción y estaba comenzando dijo pues pues a lo mejor este es el momento no me ha encontrado ella a mí claro y luego estás viendo la película y dices jolines y esto me está pasando a mí es duro verlo desde fuera pero bueno pero fueron unos meses después igual estaba más preparado para verla entonces que para verla en en su momento y te diviertes mucho porque en el fondo la película lo que es es un canto a la vida y a la fuerza ¿no? el papel y la relación entre entre Carra y Lejalde y Carra y Lejalde que es el padre de ella es su suegro es su suegro en la película es fantástico Carra y Lejalde como siempre es fantástico pero la relación que hay entre los dos es y cuando le dice Dani Rovira a Carra y Lejalde le dice ay calla calla no me digas nada que me está dando un brote es que en el dedo y le hace lo cuero con el dedo pero te ríes mucho entonces dices ostras hay momentos de esos hay momentos de reírse de reírse de uno mismo de reírse de lo que te pasa no de burlarse pero hay esos momentos y y claro hay que aprovecharlos es lo que digo del vivir el día a día el momento porque vives porque ahora disfrutas mucho más cuando estás con alguien yo quedo el viernes por la tarde con los amigos los de Zaragoza los de Zaragoza que vivieron en Madrid antes igual me iba más por ahí pero ahora me gusta más porque la pobreza está un poquito peor pero esos momentos los disfruto mucho más hablo mucho más con ellos de la vida y no me rechazan y no me he sentido rechazado nunca y y a veces digo Jolines es que no me apetece ir a un pub a un bar no me apetece estar tranquilo aquí en esta terraza ¿no? y nunca he tenido problemas nunca es curioso porque Paula Pereira que es otra de las protagonistas del podcast y ella a lo que vino a lo que tú digas es a contarme lo que era la esclerosis y arrojar un poco de luz sobre una enfermedad que como tú bien has dicho es bastante desconocida aún a estas alturas a pesar de que la tiene mucha gente claro ella misma me decía exactamente lo mismo que una de las cosas buenas que había sacado de esto que indudablemente es malo pero se pueden extraer algunas cosas buenas ella decía que la principal era esa que había aprendido a vivir el ahora que se ahogaba en un vaso de agua y ahora relativiza mucho más las cosas que le da la importancia a las cosas justa y adecuada completamente lo único que me preocupa de la hora digamos es la intendencia o sea por intendencia se entiende perfecto que las cosas vayan bien en el trabajo que la intendencia las otras cosas me importan menos o o me importan de otra forma no es que me importen menos me importan de otra forma igual que esa chica me ha rechazado guapa bueno ella se lo pierde y antes escribía un poema ahora no ahora simplemente lo resumen ella se lo pierde pues ya está ¿no? y te acerca a tu familia que tu familia hasta entonces es parte de una serie de desconocidos que te unan una serie de lazos genéticos ahora lazos genéticos lo menos importante y ahora son una serie de conocidos con los que te une algo muy importante a mí yo no se me ocurría pensar que a mi madre a mi hermano a mi hermana le iba a contar cosas de mi intimidad de mi vida ¿no? pero ha sido gracias a esto ostras o sea no me imaginaba hablar con mi hermana o yo que sé de cosas íntimas personales que todo el mundo habla y siente y cuenta a los amigos no pero ahora se lo cuenta a mi hermana y a mi hermano y eso antes no se ha estrechado ahora el vínculo hasta ese punto claro o sea el vínculo genético desaparece digamos con la familia sí desaparece y el vínculo de verdad es el que aparece claro porque los necesitas claro los necesitas mucho más porque de repente te has convertido en una persona débil una persona que en cualquier momento yo no quiero ser débil no quiero tener esa debilidad física además sí no quiero pero la tengo entonces pues bueno yo necesito a alguien que me sostenga y la familia lo hace la familia y los amigos íntimos lo hacen y a los amigos íntimos también les puedo decir cosas mucho más claras que antes porque lo puedo mandar a la mierda mucho mejor y me entienden y decimos me perdona con lo cual tengo una excusa claro o sea tú al ser consciente de tu vulnerabilidad porque vulnerables somos todos sí pero tú ahora eres consciente de ello eres más consciente de ello y eso te impulsa a abrirte a seguramente te preocupes más en hacerse sentir querido a quien quieres ¿verdad? en transmitir tu cariño a quien quieres a lo mejor antes eras más frío y ahora en cambio claro sí pasa el tiempo entonces analizas dices ¿qué puedo aportar yo al mundo? el hecho de hacerlo público es un poco el hecho de que ¿qué puedo aportar yo al público al mundo a mi enfermedad y qué obligaciones tengo? yo tengo una obligación algo una obligación yo me siento obligado a decirlo en público en parte porque también tengo esa responsabilidad si todo el mundo lo conociera si todo el mundo que tuviera una enfermedad lo dijera pues pero en este caso no se ha dicho ha habido una vergüenza y no hay un estigma no es una enfermedad si no se sabe ni qué la causa ni qué la puede curar se sabe qué es lo que pasa físicamente o sea se sabe qué es la mielina qué tal pero la demostración la clínica lo que son los efectos puede ser totalmente distinto no se sabe absolutamente nada nada pero nada bueno se sabe claro que hay una serie de pistas pero van por por un lado las causas genéticas y las causas genéticas están todas o sea es muy fácil decir causas genéticas lo tejoro también la gripe o sea causas genéticas causas ambientales porque antiguamente le llamaban la zona de los vikingos porque sí que hay una demostración científicamente palpable lo que pasa que no se sabe la causa que cuando más al norte más enfermos hay donde menos enfermos hay es en el ecuador donde más enfermos hay es en los países nórdicos no sé si he leído algo acerca también de la vitamina D claro y eso pero la vitamina D la gente que tiene asquerosis la tiene más baja pero no es algo perceptible antes ya es decir es una consecuencia tienes la enfermedad y una de las consecuencias que tendrás es que te baja la vitamina D y la vitamina D es la vitamina del sol y de la luz para que nos entendamos y por eso se llamaba la enfermedad de los vikingos porque se supone que les daban menos el sol entonces estaban recibían menos vitamina D es una bueno a mí me gustó digo enfermedad de los vikingos y con los vikingos que eran unos bestias pero tenemos una buena imagen de ellos igual que de los celtas de tíos con curros saberos bravos y valientes pero eran tan brutos como otros pero bueno pero dices vikingos vikingos de lo cual no sé si es una leyenda es un mito vikingos si es cierto que lo único bueno que hicieron los vikingos es que socialmente eran un poquito más avanzados que los de su época pero nada más y luego por otro lado está el hecho de que quienes las informaciones de que puede ser un virus y las vinculaciones que están con el virus con otra serie de virus pero no se sabe hasta cierto punto que si el estar expuesto a esos virus lo que hace es que crezca y se fortalezca la enfermedad que ya estaba o crea la enfermedad no se sabe con lo cual no se sabe absolutamente nada y claro saber un poco conocer la causa también significa conocer el remedio o optar a conocer el remedio y por eso no hay ningún remedio definitivo hay medicaciones pero le llaman modificadores no sé por qué le llaman modificadores porque no modifican nada de la enfermedad ojalá modificaran lo único que modifican es tu vida porque tienes que tomar pero pero sí que es cierto que son mejores las medicaciones a medida que se va conociendo pero lo que hacen es palear los efectos no la causa no se sabe nada de la causa se sabe que no tiene nada que ver con porque estadísticamente con una actitud con algo no hay ningún comportamiento son personas completamente distintas con una vida completamente distintas pero por ejemplo se sabe que genéticamente no hay porque no se da más casos en hermanos gemelos que por ejemplo tienen la misma el mismo condicionante genético uno puede tener la enfermedad y el otro no pero uno los dos han estado dispuestos a un mismo virus porque han ido al mismo colegio y sin embargo uno tiene la enfermedad y el otro no ¿por qué? es que no se sabe absolutamente nada pero eso también provoca que los tratamientos sean extraordinariamente caros es una vergüenza lo caros que son es una enfermedad que en países de Europa donde existe una célula social se puede sobrevivir pero en Estados Unidos por ejemplo el tratamiento más barato la persona que menos gasta por esclerosis múltiple al año es medio millón de dólares es una barbaridad al año porque el tratamiento es carísimo mi tratamiento que lo cubre la seguridad social es una vergüenza yo me siento muy culpable cada vez que tengo que tomar la capsulita pero mi tratamiento son más de mil euros al día bastante más de mil euros al día y dices ostras cuando cuesta un euro hacerlo las farmacéuticas abusan de eso y todo esto también me ha servido para fortalecer una serie de ideas es la necesidad de una sanidad pública y olvidarse de la privada a mí la privada me mandó a la mierda directamente me dijeron ah no te puedes quedar porque no has estado lo suficiente igual tengo una enfermedad grave y les importó un pledo pero menos mal que me pasaron a la sanidad pública que igual las habitaciones de los hospitales son peores pero el tratamiento de la gente aparte que es mucho más empática la tecnología es mucho mejor o sea que viva la sanidad pública y si tiene algún problema de sanidad pública es por culpa de que exista una sanidad privada o sea yo solo tengo esa idea la tenía ya antes se ha reforzado pero se ha reforzado muchísimo me dice como hablando de gallego como el de Zara el dueño de Zara Amancio Amancio Ortega que hace si fantástico que ceda y que done dinero si yo no me meto en eso pero el significado que tiene eso sobre la sanidad y la fuerza que tiene sobre la sanidad es negativa en el sentido no de las personas que se pueden beneficiar de esa donación que le hace y que ojo y bienvenida y fantástica la donación pero lo que tiene que hacer es que sus impuestos fueran a eso y su dinero y que estuviera obligado a eso totalmente él y todos los que tienen mucho ojo no digo él digo porque se ha hablado mucho de él y es poco políticamente correcto decir pues no ayuda pues no ese tipo de donaciones yo creo que no ayudan a la sanidad pública creo es mi idea hay un impuesto para millonarios en Francia puede ser que yo haya leído algo al respecto y que ese impuesto lo que allí tendría que donar a Mancio Ortega en un año es mucho más creo que es en Francia y que salió a propósito la información llegó aquí a propósito de lo de las donaciones por la catedral por Notre Dame en París creo que sí y a las grandes fortunas claro que hay un impuesto muy pequeño muy pequeño porcentaje pero un 1% de de Amancio Ortega yo me lo quedo 1% y un 0,1% también y un 0,01 y todos los ceros que haya posibles también que me los den a mí es que con un 0,000 muchos 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 ceros uno del dinero que tiene Amancio Ortega podemos tirar el resto de nuestra vida pero en generaciones enteras viviendo como Dios viviendo como Dios y ahora que dices eso vuelvo un momento atrás porque hablando de que la gente te compara con Zebrián y tal decías que cobras infinitamente menos de lo que cobraba ¿te sientes maltratado profesionalmente o minusvalorado? yo creo que todo el mundo se puede sentir así una cosa es la justicia como yo me siento tal evidentemente creo que no soy igual tratado digamos para llegar a fin de mes que los cargos que tengo yo soy director de un programa de radio y de una revista jolines es estupendo es fantástico a priori suena la leche lo que ha conseguido este director de una revista director de un programa de radio director de solo pido que la gente piense ¿por qué tiene dos trabajos? igual es que uno no le llega pues igual bueno y amén de escritor pero ahora ya no puedo escribir o sea tengo que elegir tenía las tres cosas la radio la televisión o sea la perdón la radio la revista y los libros los libros es lo que más me gusta pero también es lo que más esfuerzo coge y lo que económicamente puede ser rentable pero a largo plazo yo no ya no yo no puedo vivir a largo plazo tengo que ir al al mes lo que tengo este mes ¿no? entonces pero sí que por toda esta vivencia mía de estos cuatro años yo la he reflejado en un libro que estoy corrigiéndolo ahora que me ha costado mucho hacerlo pero y que creo que digo bueno es lo que yo sé hacer voy a intentar porque igual lo digo de cierta forma que puedo llegar un poquito a la a la gente algo algo más y puedo cumplir un poquito una obligación se venderán los libros que se vendan cuando se vendan en España se venden muy poquitos pero tienen más repercusión que lo que que se vende la repercusión siempre es mucho mayor que las ventas se llega se habla medio se cuenta y y por un lado también tiene una parte de ejercicio de exorcismos o sea hay que exorcizarse continuamente ¿no? que más etapas y una etapa es hacer un libro con todo lo que está pasando porque ha sido lo que te has dedicado toda la vida ¿no? o sea vas a publicar una autobiografía no es exactamente o unas memorias una vivencia es de eso de eso o sea yo escribí un libro que estoy corrigiendo le queda una semana y luego ya comenzaré la búsqueda de editorial lo mismo que he hecho toda la vida con todos los libros ¿no? pero en donde cuento todo desde el día que estuve en el programa de radio en la tertulia hasta hoy hasta que está centrado en lo que has vivido es el testimonio de una persona que ha vivido una enfermedad y que está viviendo una enfermedad y no hay otro tipo de experiencias es un testimonio personal de eso que se venden mil quinientos o cinco me da igual o sea nunca jamás me ha importado tampoco lo que se pudiera vender eso sí me importa mucho lo que pueda llegar a la gente ¿no? que puede ser mucho más y bueno y con que cambie la vida o le haga la vida yo cuando empecé con lo mío evidentemente yo leí muchos libros y tal y una sensación que recuerdo es digo eso que cuenta este en este libro porque mucha gente ha escrito sus memorias y sus vivencias eso lo he vivido yo eso me ha pasado a mí ¿no? ¿y cómo se cuenta? pues ahora igual soy uno de esos ¿no? que dice eso y alguien que lo pueda leer dice eso me ha pasado a mí y esta recomendación que no es una recomendación porque es un libro en el que hay que saber alejarse de la parte médica que yo no lo soy claro pero evidentemente creo que de la actitud claro lo interesante lo interesante es la actitud y cómo lo has asimilado claro y tendré lo he asimilado mal en muchas cosas yo tengo puedo escribir un libro de lo mal que he hecho las cosas pero puedo escribir otro libro de lo bien que he hecho las cosas ¿no? y por ejemplo creo que es bueno el hecho de esa forma de vivir las relaciones humanas y eso pues creo yo quiero que eso es bueno entonces voy a explicarlo ¿no? y tomarse la vida un poquito más en broma en broma no significa la ligera sino en broma hay un que lo digo lo cuento en el libro porque a mí me impactó muchísimo un amigo yo he tenido la suerte de que mis amigos del instituto que son con los que todo el mundo tú, yo todo el mundo ha hecho su vida los del instituto son los de la adolescencia son los que te han servido para formarte ¿no? y son muy elegidos porque los del colegio son como obligados los del instituto son como elegidos pero la la vida de cada uno bueno pues ha llevado que mi mejor amigo de la pantilla del instituto y de las clases del instituto en Zaragoza es mi vecino aquí en Madrid ostras y no no ha sido buscado ni pero es así bueno pues él me decía ¿te acuerdas cuando éramos niños y hace años que echaban en la televisión el correcaminos el dibujo animal ¿no? el coyote y el correcaminos entonces el correcaminos hay que verlo la escena pero el correcaminos corría, corría, corría y se movaba así porque corría, corría mucho y a veces subía una montaña y pasaba la cumbre de la montaña y seguía corriendo y seguía corriendo en el aire y cuando se caía cuando miraba abajo y se daba cuenta de lo que había debajo no había nada ah, pero ese era el coyote el coyote cuando estaba persiguiendo el correcaminos el correcaminos cruzaba a lo mejor un acantilado o sea un tal y el coyote quería seguirlo y llegaba un momento que miraba abajo y decía mierda y ahí se caía es verdad exacto pero solamente se caía cuando miraba abajo es verdad entonces me hacía una representación visual de eso que bueno entonces los mejores momentos son cuando actúas sin lo que te pasa sin sin ser consciente sin prestar atención claro o poniéndolo en un segundo plano hombre subes unas escaleras y vuelves a subir unas escaleras porque es un ejercicio muy difícil ¿no? pero o andar hay días que andas mejor días que andas peor o días que andas a un ritmo días que andas a otro parece que no pero y andar es lo que nos hace muy humanos ¿no? y dices ostras que tienes que andar a mi ritmo ¿no? ni lento bueno cada uno tiene el suyo hay gente con lo mío que le viene bien andar muy lentito hay gente con lo mío que le viene bien andar muy rápido y yo como soy gallego andar en medio ¿no? ni muy rápido ni muy despacio no una cosa intermedia intermedia pero voy muy rápido voy poder puedo claro que puedo pero a los cuatro metros las piernas se están flaqueando y cuando voy muy violento pues la pena no es que flaqueen por lo mismo pero flaquean por otra cosa entonces a mitad de ritmo gallego sí y es importante tu actitud ha hecho y está haciendo mucho pero tampoco te has apoltronado no es solo tu actitud yo una de las preguntas que te voy a hacer es si sigues haciendo yoga sí bueno ahora dejé unos meses el yoga pero lo dejé porque me causaba una serie de malestares físicos y tal pero lo dejé unos meses he hecho yoga y seguiré haciendo de hecho hoy hablo contigo hace 12 días antes de hablar contigo hablaba con la profesora de mía de yoga para decirle cuando vuelvo y la idea es volver en septiembre con el nuevo curso porque hace curso como el curso lectivo empezar en septiembre un nuevo curso entonces pues para contar y que cuente conmigo en una de las clases y ya está con la profesora o sea que yo voy a seguir haciendo yoga porque el yoga tiene tiene una serie de cosas que son buenas para la esclerosis para mi caso y para muchos otros ojo lo recomiendan algunos médicos es la parte de movilidad de articulaciones es está muy presente evidentemente hay mucha más fuerza de la que nos imaginamos en el yoga por lo menos en el yoga que yo he hecho que es el jata yoga que es el yoga físico porque las fotografías quedan muy bonitas pero yoga es muy no no es duro es duro es duro mucho más duro de lo que nos imaginamos eso que yoga relax la gente como no ve pesas como no ve peso exacto pero si 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 miran a mi profesora dirían joder te ves muy bueno el yoga es que eso te voy a decir también que me has hablado muy bien del ambiente en general del yoga si 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 pero cuando yo vi a la profesora que me cae genial dije jolín ¿cómo se llama? Marta un saludo Marta como yo sea el 10% como ella me doy por satisfecho y claro esa parte del ejercicio físico tal ese claro que es bueno la relajación eso que quizá el yoga que voy yo hay menos relajación pero eso ya lo sé hacer yo no no me hace falta ir a yoga pero eso hay profesores de yoga hay escuelas de yoga que tienen más en consideración eso esta la que ido yo no tanto pero porque no me hacía falta eso ya lo hago yo ¿no? ¿pero tú meditas? sí ¿y cuándo aprendiste a meditar? me encantaría me encantaría yo ya sabía cosas antes pero evidentemente con esto he aprendido ciertas cosas ¿no? no te puedo decir aprendí tal mes o tal no vas a pero hay muchos tutoriales hay programas en el teléfono de APP o cosas aprendiste por tu cuenta aprendí por mi cuenta y y leyendo evidentemente lees diferentes cosas y lees diferentes técnicas y tú vas un poco aplicando lo que lo que a ti te va bien ¿no? por ejemplo que tiene mucho que ver con el programa de radio ¿no? por el nombre el hecho de visualizar el pétalo de una rosa visualizarlo lejos visualizarlo pero es difícil no es tan fácil o sea cerrar los ojos imaginar el pétalo de una rosa pero no imaginarlo sino visualizarlo o sea hay un matiz importante ahí claro porque imaginarlo todos podemos imaginar pero hacer como si lo estuviéramos viendo y acercar ese pétalo de esa rosa y verle las las vetas las venillas las formas y parece que no pero ahí pasa un tiempo pasa un tiempo entonces esa técnica es una de las técnicas que he utilizado otra de las técnicas que he utilizado funciona también de las secciones que tiene el programa es visualizar una pantalla de cine grande estar sentado y en la pantalla esa de cine no aparecen escenas aparecen números y aparece el 100 luego el 99 luego el 98 así hasta el 0 parece que no aguantar de 100 a 0 lleva muchos minutos mucho tiempo mucho tiempo y se corta la imaginación no pasa nada si se corta pero ese tipo de visualizaciones van muy bien y tu mente se relaja un poco no te va a curar evidentemente no te va a curar pero esos momentos van a ser buenos ¿no? ¿y esto lo haces en la posición del loto o tumbado yo tumbado recomiendan la posición de loto de tal pero esa posición es que es muy incómoda por menos para mí pero entonces esto es te tumbas pones y haces esto porque yo tengo una amiga que lo hace también y se pone el móvil y en el móvil le va diciendo ahora imagínate que no sé qué con una musiquita de fondo yo por ejemplo muchas noches cuando me voy a dormir me cojo el móvil y me busco una meditación guiada sí que meditación guiada es eso es una voz tienes que buscarte porque hay muchas meditaciones guiadas pero tienes que examinarte a ti mismo primero que la voz te es agradable la que aparece en la meditación en lo que vas a escuchar porque si es desagradable pues una vez que te suena mal pues es una voz ya empiezas con estar arriba claro entonces una voz que digamos que te ayude a relajarte yo claro he ido a médicos psicólogos que han utilizado eso y te mandan las grabaciones entonces las tienes en el móvil y eso ayuda luego vas buscando cosas y esta voz que de chica o de chico no tiene pero esa voz es que no hay una definición que por lo que sea y que no seas tridente porque si lo vas a escuchar en la cama y entonces es en el móvil y como es en el móvil si te quedas dormido te quedas dormido y si no te quedas dormido que no te quedas nunca te va a ayudar a descansar y esos 10 15 20 minutos que puedes hacer escuchando una voz te ayuda no te vas a curar nada nada cura nada pero nada estorba nada y si es cierto que por ejemplo la meditación yo sabía cosas de de meditación pero en la escuela de yoga donde yo voy hacían también entonces pregunté y fui algún día y tal no tengo tanto tiempo pero me me informaron ¿no? de alguna cosa y fui a alguna alguna clase y eso pero a veces se puede meditar tan fácil meditar su propia palabra lo dice a veces se puede meditar con la llama de una vela pero concéntrate y mírala no un minuto no dos no diez no quince no veinte sino estate tres horas mirando la llama de una vela y eso ya es una forma de meditar claro y luego medita por ti mientras ves las dos cosas o sea parte del cerebro dos por un lado lo que tú ves y por otro lo que tú estés reflexionando en este caso reflexiona sobre ti mismo y sobre la enfermedad ¿no? evidentemente porque si meditaras sobre otra cosa sigo a ocultar porque es lo más es lo único importante en la en la vida ¿no? ¿empezaste a meditar a raíz de la enfermedad? conocía antes algunas cosas pero en serio a raíz de la enfermedad o sea y no lo he hecho en serio nunca ojo yo no me considero en serio nunca pero me lo he tomado más en serio a raíz de la enfermedad porque sé que es bueno porque es como bajar la enfermedad que te hace tener un ritmo mental no hablo físico un ritmo mental muy angustioso siempre muy acelerado siempre por eso la respiración es tan importante porque normalmente las personas con esta enfermedad como se junta la angustia se junta la incertidumbre hay una respiración muy que no eres consciente de eso pero no es buena para el cuerpo entonces la meditación digamos que te sitúa en un plano mucho mejor y tu mente se relaja un poquito un poquito cuando dice el que meditar no te solventa nada no te cura nada no sustituye a un fármaco no pero ese rato vas a estar mejor y si excepto que cuando juntas un mes de meditación que he meditado casi todos los días o he hecho relajaciones casi todos los días ese mes siguiente es un pelín mejor un pelín un pelín un pelín no quiere decir que vayas a andar mejor ya o sea pero vas a estar un pelín mejor y te vas a enfrentar un pelín mejor a las a las cosas y ojo que una de las cosas que me ha servido el decirlo en público es que yo me he encontrado y he conocido mucha gente me lo decía un amigo del programa y dice me parece estupendo pero tienes que saber una cosa te vas a convertir en una especie de portavoz de una causa y vas a conocer a una serie de gente algunas van a mostrarte un buen futuro y otras van a ser muy duras conocerlas porque te van a mostrar un futuro que también es real que también existe gente que tiene problemas gente que que ha perdido su movilidad que ha perdido absolutamente todo ha perdido su trabajo su familia su entonces tienes que y he conocido a gente en este tiempo gente que me ha enseñado mucho humanamente pero gente que lo pasa muy mal y yo estoy estupendamente comparado con ellos estupendamente claro que tengo lo mío pero cuando lo miro y me comparo digo es que no se puede decir uno de cada mil es la estadística ¿no? sí lo tienen uno de cada mil diagnosticados como yo lo tienen uno de cada diez mil pero uno de cada cien mil lo pasamos mal ya no y uno de cada cien mil son unos cuantos ¿eh? pensamos que no pero no son uno de cada cien mil pero uno de cada diez mil son unos cuantos son unos cuantos ¿y qué tal duermes? porque como escritor me imagino que o sea que bien no habrás dormido nunca como un escritor supongo que serás un poco vampiro ya de toda la vida no, no pero luego hay una una afección de lo que de la asquerosis sobre sobre una serie de neuronas que tiene mucho que ver una de esas mil caras claro que tiene que ver con la con el insomnio y a veces es durísimo el insomnio por un lado es muy necesario las horas de descanso de sueño son muy necesarias son como una medicina más pero también es muy duro el insomnio porque el insomnio es tú puedes encontrarte hecho polvo físicamente pero tu mente está activa claro y luego si a eso le sumamos la incertidumbre la angustia que es un rum rum que está ahí siempre constantemente y que la noche es malísima consejera y en la noche se ve todo negro se ve el futuro súper negro se ven las cosas súper negras y tienes que acostumbrarte a veces te ayudas químicamente pero te ayudas químicamente al día siguiente estás mucho peor porque lo que le afecta a uno a ti te afecta diez veces más o sea a mí me duele si uno se toma medio hospital al día siguiente lo va a notar yo no lo noto a mí me destroza pero a veces lo tengo que tomar porque tengo que solucionar esa noche pero luego pero bueno son cosas en sonido se lleva muy mal muy mal pero hay que hay que pasarlo y también se lleva muy mal la mañana por ejemplo pero es cada caso ¿no? hay gente que se levanta y se levanta con fuerza a mí antes yo me levantaba y en media hora podía estar fuera de casa y donde donde fuera ahora necesito hora y media entre vestirme ducharme hora y media pero bueno antes de ducharme era meterme en la ducha ahora no es meterme en la ducha y cuidar la el no clavarme el cristal el el darme bien con la toalla con la esponja hay una serie de cosas y y que el suelo esté recto que esté bien y que no sea muy deslizante porque entonces no puedes ponerte una una pata porque te pegas un tortazo pero claro si la mampara es el cristal el tortazo hay muchísimas cosas en las que cualquier enfermo de esclerosis te lo puede decir ¿no? la cantidad de cosas en la que cambia la vida ¿no? yo tengo muchas cosas por medio pero en el suelo no tengo tantas no tengo tantas en el suelo creo y es bueno cuanto más despejado esté el suelo mejor porque las distancias cortas y los estos en el suelo son mucho mayores ahora ya me he quedado con lo de la con lo de la noche que hemos que acabamos de comentar y es una cosa a la que le he dado vueltas muchas veces ¿por qué por la noche se ve todo negro? ¿por qué la noche es tan mala consejera? me gustaría saber ¿tendrá una explicación neurocientífica o o antropológica o y supongo que es un conjunto de cosas que durante el día tenemos muchos impulsos es decir si estamos negativos a las siete de la tarde nos ponemos la tele cortamos ajá a la una de madurada en tu cama no cortas ya con eso entonces se retroalimenta la mente se retroalimenta la negatividad y lo malo entonces y también tendrá una explicación neurocientífica claro que la tendrá porque todos estamos angustiados como el mañana todo el mundo lo está porque puede pasar esto puede pasar lo otro entonces esa angustia te lleva a pero durante el día puedes cortar con eso y por la noche es como tu mente está solas con tu mente entonces no dejes el demonio con el demonio porque se va a ver el demonio al cuadrado yo digo neurocientífica o neuroquímica de la serotonina que a lo mejor por las noches el cortisol no sé pero es verdad que por las noches es mucho mejor para estar deprimido la noche por ejemplo sí 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 porque estás más creativo también y también eso claro los escritores tiráis mucho de la noche también bueno y algunos de la madrugada claro claro pero la noche digamos que es como libera la mente pero no lo sé si neurocientíficamente habrá alguna explicación claro que sí pero no lo sé supongo que es que la mente no es tan buena consejera como no sé creemos creo que está un poco sobrevalorada sí 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 está sobrevalorada que la mente pero es que no tenemos otra es que no es lo que hay claro la mente nos defiende digo sí pero nos defiende inconscientemente en la cama nos jode constantemente también nos sabotea hombre claro pero cuando hay que analizar un poquito la normalmente tendemos a vernos a nosotros peor de con el mismo motivo con la misma razón con el mismo objeto de análisis de lo que otros nos vengan a nosotros a todos los niveles por eso muchas veces nos hace falta que alguien venga y nos arroje sobre un problema que tenemos que nosotros nos estamos volviendo locos y nos estamos ahogando y alguien viene y nos explica que no es para tanto pero por la noche por la noche no hay eso claro claro por la noche no hay eso como que tengas la suerte de tener a alguien al lado sí pero si tienes la suerte de tener a alguien al lado igual te estás jodiendo la vida claro igual te dicen no lo voy a jodiendo la vida que estoy aquí para 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 algo bueno ¿no? no le voy a despertar oye fulenito fulenita despierta si la despierta no va a ser para esto claro entonces yo creo que la noche la soledad de la noche esa soledad se multiplica ¿no? sí 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 es cierto también es una enfermedad que te hiende a la soledad una de las mayores luchas que tengo yo que tiene todo el mundo ¿eh? es quedarse quedarse en casa no hacer cosas porque en casa en tu zona de confort es como mejor estás ¿no? sí entonces se tiende mucho a la soledad pero a la vez es lo peor que puedes hacer claro entonces como ahí se tiende mucho a la soledad porque dices mira viendo la televisión en mi sofá estoy bien prefiero no exponerme pero hay que exponerse un poquito hay que exponerse un poquito porque normalmente a nosotros nos va a jorobar muchísimo tener que ir al baño cada media hora o tener que cojear o no pero el de enfrente lo va a ver mucho menos del que tú porque tú vas a ser mucho más consciente de eso entonces sal sal una de las cosas que digo en el libro mucho es sal porque yo he visto el riesgo de no salir y sal es no tengas una vida no sal es vete a tomar un café vete a tomar una coca cola tira con fulano toma algo sin más ¿no? en tu caso además hay otros condicionantes evidentemente pero yo suelo suelo decir por mis propias vivencias que la soledad es un poco como una droga a veces porque algunos como es mi caso tendemos a la soledad pero yo sé que pocas cosas me hacen tanto mal como estar solo claro no lo puedo evitar si me dejo ir voy a estar solo es que la soledad es una buena compañera hasta que no la domina no te domina a ti claro o sea si tú dominas a la soledad a mí me gusta la soledad deseada eso es la soledad de que domino eso es a mí me gusta estar solo pero estar solo mientras quiero estar solo cuando no quiero estar solo estar solo es muy jodido o sea entonces la soledad deseada está bien y yo creo que a veces hay gente que está todo el rato buscando esos impulsos y piensa un poquito por ti mismo o sea todo tiene su y digo sal en este caso porque tendemos a quedarnos solos y es sí que esa es una soledad no deseada porque es una soledad primero en donde encuentras la la reafirmación a lo una solución rápida a un problema hoy no puedo andar muy bien o o yo que sé y soluciones ese problema pero estás creándote otro ¿no? entonces es un conjunto de las dos cosas que me gusta y no me gusta ¿no? claro pero yo te digo que a veces la soledad elegida y deseada tampoco es buena es lo que yo te digo yo hay ocasiones en las que tengo la oportunidad de estar acompañado y elijo soledad a pesar de que sé que eso me va que no me hace nada por eso lo comparo con una droga porque tú sabes que la droga no te está haciendo bien te está matando pero te la siguen metiendo sí, sí, sí claro claro tiene esa parte de porque la droga y la soledad da una satisfacción instantánea en el momento pero en el momento ese momento cuando se extiende un poquito en el tiempo y empiezas a ver ostras pues a todo el mundo le ha pasado hoy no me apetece moverme de casa esta noche me voy a poner la tele y me voy a hacer algo de comida o voy a comprarme algo y me voy a tomar algo eso está muy bien diez minutos quince minutos pero luego dices ostras son las diez de la noche y que estoy haciendo yo no he quedado con nadie y toda la noche por delante y es eso las drogas dan una satisfacción instantánea pero a la larga a la larga eres menos solitario ahora yo creo que creo que soy igual creo creo pero tengo que forzarme en ocasiones para moverme y en muchas ocasiones no me muevo porque puede el hecho de que estés mal pero también ahora una de las cosas que he ganado es que sé decir que no es decir cuando te llama alguien oye te tomas un café no me apetece antes era un trauma de decir mamá llamo furanito tomarme un café no me apetece y y te lo tomabas por por quedar bien con él ahora dices no quiero tomarlo no me apetece no me encuentro muy allá hay que hay que medir hay que hacerlo más hay que salir más pero yo creo que soy igual de solitario que antes o no no lo sé porque una de las cosas es que te das cuenta que tu vida ha empezado en el día del diagnóstico ha empezado en mi caso son dos días pero ha empezado entonces yo no me acuerdo de nada de mi vida antes o sea me acuerdo de cosas evidentemente pero este tipo de cosas si digo más que antes pues yo creo que todo es peor ahora pero es que como era antes es que no me acuerdo ya pero es lo que también esta enfermedad marca un antes y un después marcado por el diagnóstico pero no se puede evitar eso una cosa que hemos celebrado todos los aficionados a la radio es que Iker Jiménez también te escribió mandándote fuerza y de hecho tú hace no demasiado lo invitaste a la rosa de los vientos y es algo que seguramente sorprendió a mucha gente porque yo no estoy muy puesto pero había como un aura de rivalidad entre vosotros de 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 competitividad malentendida esto era así no 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 o sea claro que hay rivalidad y cómo no va a haberla así en la radio claro si emitíamos emitíamos a la misma hora en diferentes cadenas hay una rivalidad una competencia pero yo no yo tengo respeto por él él por mí claro que hay cosas que yo pienso distintas a él y que la actúa distintas a mí pero no hay una rivalidad y no hay una enemistad de hecho Iker estuvo Iker se ha hecho muy famoso sobre todo por su programa de televisión por el cuarto milenio Iker estuvo en el programa hace cosas de un año o un poquito más bueno fue espectacular su llegada desde los de seguridad hasta todo era una cosa dices ostras este era amigo mío no es amigo mío pero Iker es de las personas que aunque eh asistido a la que yo haga público eso Iker sabía sabe sabe lo que lo que me pasaba no y lo he sabido casi desde el principio porque ha habido una relación no tanta como me gustaría a mí pero ha habido bastante y que me escribe ¿cómo estás hoy? yo le contesto pues hoy estoy tal y él me contesta y me dice oye pero no me he acordado de ti porque se me ha caído un cuaderno y hablo de ti porque pasamos hay muchas horas juntas en la en la en la adolescencia más adelante la primera juventud entonces bueno pues ese tipo de cosas que ha habido una relación entonces él me decía pues te veo muy bien y te veo más fuerte más tal claro porque a la fuerza ahorca ¿no? entonces él era consciente de de todo lo que no era consciente y él lo ha respetado es que era público y entonces al hacerlo público él le ha respondido le ha mandado ese mensaje que como siempre tuvo 28.000 retuits y 400 me gusta porque cualquier cosa que toque lo convierte en oro ¿no? o sea que lo ves incluso con un punto de orgullo porque tú lo has dicho de decir joder este tío era mi amigo claro claro no hay ninguna rivalidad en ese sentido más allá de la que él pueda tener conmigo también o sea pero no hay ninguna rivalidad una lucha por unos oyentes él es muy competitivo yo también y ya está pero ese tipo de rivalidad ahí se acaba ahí empieza y ahí se acaba o sea no hay ninguna ninguna enemistad ha podido haber y alguna vez he podido hacer algún comentario de él pero bueno he sido yo más injusto con él que él conmigo ¿y eso se lo has dicho a él? ¿alguna vez habéis hablado y le has dicho mira Iker yo he sido alguna vez un poco injusto? alguna vez sí, sí pero Iker no tiene ninguna ningún resquemor con nadie no, no, no para nada es una persona que le ha ido bien laboralmente en su vida pues como a todo el mundo le habrá ido habrá tenido cosas buenas y cosas malas habrá tenido luces y sombras habrá tenido sufrimientos y virtudes como todo el mundo habrá tenido lo mismo que todo el mundo el dinero no nos iguala pero la vida sí nos iguala a todos joder Bruno pues me ha encantado hablar contigo y a mí también yo me acuerdo mucho de de la época que estuviste en el programa que me lo pasaba como un enano jolines me lo pasaba como un cabrón que era ya está bueno siempre hemos estado bueno siempre conmigo el fin de semana nos veíamos el sábado y domingo pero muchos días volvíamos juntos y algunas veces en grabaciones pero no era un día joder podía haber algo o no pero muchas veces volvíamos juntos hablábamos y hablábamos la gente que puede pensar que se hablaba de cosas no igual se habla de cuál era lo que me ha hecho este claro hablábamos de todo claro de chicas de algún libro bueno de chicas hemos hablado en alguna ocasión más pero pero sí yo me lo pasaba y aprendí tanto tío en un año que estuve allí aprendí un montón y te confieso una cosa y es que ahora escucho la rosa de los vientos escucho la sintonía y tengo como te diría yo como un dolorcillo por no estar creo que es normal hombre por un lado yo me siento contento de que lo digas no contento de que no estés evidentemente que me gustaría que estuviera todo el mundo yo jamás primero porque no he podido y lo sabes perfectamente que la gente que no está nunca ha pido una decisión mía yo nunca he tomado la decisión de tal persona no sigue en el programa nunca pero en ningún caso en ningún caso ha habido gente con la que va a un mejor que hay quien cree que es así que hay quien cree que eres tú el que dices pues tú te vas ¿cómo voy a ser yo? yo no soy nadie yo soy uno más que pongo la voz y que soy el que capitaneo el barco pero no mando sobre el barco no lo piloto yo hay alguien que me pone a capitanearlo pero no el mar no soy yo y pero y hay personas con las que te llevas peor y con las que te llevas mejor o peor como todo el mundo soy una persona como pero contigo me llevaba muy bien o sea sí sí me lo pasaba teníamos nuestras nuestras pequeñas tertulias antes de sí y luego del programa pues seguíamos igual hablábamos menos del programa o más porque bueno cada día es distinto lo que pero yo no sé si es por el origen gallego pero si había una conexión humorística tú me entendías muy bien cuando salía a hacer la era digital o cosas de estas y en noticias que a priori pues eran noticias sobre tecnología que no tenían nada más yo intentaba llevarlas un poco al choteo y tú entrabas muy bien y lo entendías todo había muy buena sintonía había sintonía en ese sentido nos entendíamos bien había ese lenguaje que puede haber entre las personas que se pueden que no se puede explicar tal entienda tal bueno la química eso es sí es como que se dice yo no entiendo como fulanito está con fulanita y están estupendamente pues tienen química tienen algo entre ellos ¿no? y bueno yo como pues sí contigo y conmigo pasaba eso ¿no? pues había había ese ese algo que no se puede definir pero sí y hay mucho de mi etapa en la rosa de los vientos en esto que estoy haciendo o sea yo lo noto muchísimo mucho de lo que aprendí allí de ti de los temas de los que pude aprender allí y fíjate de hecho el primer invitado de este podcast que fue el bioquímico José Miguel Mulet me conocía porque escucha la rosa de los vientos entonces a lo mejor esa primera entrevista me la concedió por eso claro hay mucho de la rosa de los vientos aquí sí, sí mira Mulet es una de las personas con las que he tenido y yo en una discusión ¿con quién no? con quien no con quien no ha tenido discusiones Mulet claro pero Mulet me escribió sí a raíz de esto también es uno de los mensajes que digo qué bien ¿no? o sea una persona con la que me he peleado bueno me he peleado y no me he peleado todo y sin embargo está diciendo mira aquí estoy para lo que sea yo se lo digo en el episodio o sea porque grabé dos con él y en el segundo yo le digo eres un poco camorrista te mola la confrontación y es así es un poco casi su personaje sí, sí, sí pero es un tío de puta madre yo estoy convencido y me alegra y eso que no es gallego y eso que no es gallego pero cuidado que en verano va a Camariñas no es gallego pero tampoco tonto en verano se va a Camariñas y otra cosa que te voy a confesar ya para terminar es que me ha costado en más de una ocasión no emocionarme en esta conversación no emocionarme y por pura admiración escuchándote y por cómo me has hablado de todo lo que has vivido bueno yo cuando examino lo que he vivido por un lado digo jolines algo he hecho bien por otro me encuentro mal quiero no pero cuando pongo la parte fría digo y yo también en algún momento dices cuando hablas porque no hablas de uno mismo uno habla de uno mismo pero de una parte de uno mismo entonces claro que se emociona porque sabe que yo sé que la vida ha cambiado totalmente que hay una vida distinta y el salir del armario que es una expresión que se utiliza que utilizan mucho las personas con esclerosis el salir del armario facilita la posibilidad de emocionarte y no pasa nada ya no pasa nada podemos emocionarnos y no pasa nada jolines yo sería el primero que no querría emocionarme por esto porque no me pasa nada pero me pasa me aguanto y me pasa pero que me guarden el derecho a emocionarte yo ya te digo he tenido que tragar saliva por eso que te he dicho y también por lo afortunado que me estaba sintiendo y que me siento porque me hayas acogido aquí en tu casa y te hayas sentado conmigo a hablar de esto tan abiertamente y joder y aquí has sido muy generoso mira y por un lado ahora me puedo puedo explicarme y puedo decir y contar todo un poco ¿no? todo lo que no sé pero bueno todo lo que he vivido ¿no? y el hecho de que hayas estado en el programa y que ahora porque voy viendo cosas ya me gustaría hacer muchas más cosas y estar mucho más al tanto de todo pero veo la información de tu podcast del programa y dices ostras está llegando está triunfando muchísimo y mucha gente la toma muy en consideración todas estas conversaciones y haces algo en la radio en el podcast en la radio que creo que sea muy necesario es conversar porque uno de los grandes males de la radio es querer parecerse a la tele que no haya conversaciones no todo muy rápido todo muy rápido ese es el problema de la tele es su virtud y su problema pero no vamos a imitarle en lo malo vamos a imitarle en lo bueno entonces tú estás en dos horas hablando con alguien pues puedes y no pasa nada y a esa persona se le conoce más por la conversación que tú has tenido con él que por un programa de televisión en donde en 15 minutos en 15 minutos en 15 segundos se llegó a contarme de la vida y esto permite hablar distendidamente y es una de las cosas que tu programa facilita el hecho de poder hablar y me ha dado muchísimas alegrías y esta conversación contigo pues es la última soy muy feliz muchas gracias pues gracias a ti gracias a ti lo que tú digas gente que vale la pena escuchar si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo puedes ayudarme de varias formas por ejemplo dejándome una reseña positiva en ebox itunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores escribe sobre ellos en tu blog pásalos por whatsapp o coméntalos en tu propio podcast también tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en ebox desde 1,49 euros al mes invitándome un café vaya con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos a cambio de tu aportación con tu suscripción premium escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto por último te recuerdo que estoy en twitter en arroba lqt de radio en facebook e instagram como alex fidalgo y que puedes escribirme a alex arroba lo que tu digas punto es gracias y adiós